¡Bien! Uuuuh Bien 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 Te echaron los pantalones Me gusta No me gustan No me gustan Andá descalzo Ricardo No está aquí Armas No me gustan No me gustan Vos de la barra ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 La ponca esa tiene una historia bárbaro porque esta se vino de Tokio con la criatura tenia seis meses hoy, el hijo se llama Ley que va a estar conmigo, es que Miguel Maríos es un puro grabador, pero aparte de que va a ir a vivir, es una gran persona. Dime un aplauso para el mar. El primer tango que veía, se llama Tenochi, y Agustín Barri estaba componiendo un tango. Entonces, de repente corrió la cortina y vio la nieve. Y dijo, Tenochi, y entonces le puso Tenochi a Tenochi, es muy fácil. Lo segundo que bailé, le practicó Canaro, Arlabalera, que es un canaro, es el rey de la milonga. Y ahora, para terminar, voy a bailar un tango milonga. No sé si le va a gustar, pero un tango milonga como el tango, pero un poquito más rápido. ¿Está claro? Señores, buenas noches y muchas gracias. Yo viví algo de este. Hay parte en Estados Unidos y en Europa, hay algunos que dicen, que chica la milonga. Este es el rey de la milonga. Vamos. Para milonga siempre. Vamos. Vamos. Este es el rey de la milonga. ¡Gracias! 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 ¿Dibujaron? En la pista del Salón Kenре la chorización con el gusto de tenernos aquí nuevamente señor por allá había otro quien era